Una nueva protesta por el tema de estratificación organizó la comunidad del barrio La Paz, quienes dicen que es mentira lo que se les ha planteado. Anunciaron que seguirán las protestas, aunque sea el día de la cabalgata, hasta que se le den las soluciones reales. Las comunidades de La Paz y El Paraíso siguen en pie de protesta por el tema de la estratificación. Sí, volvimos a salir a protestar. ¿Por qué razón? Resulta de que supuestamente en el barrio La Paz se había dado una solución para estratificación y en este momento es mentiras lo que dijeron en los medios de comunicación, lo que Planación dijo es mentiras. Todos los recibos llegaron en la misma estratificación, llegaron en un estrato 3 y 4 y los que no llevaron con la estratificación llegaron con el incremento del recibo más alto. Y no solamente La Paz, está El Paraíso, San Francisco, Agua Clara y sus alrededores de los callejones de Agua Clara. ¿Y si decían mentiras, señores, no voy a protestar el día de la cabalgata de la Feria de Tulor? Pues lamentablemente se nos cruzó con el día de la cabalgata, pero no es la cuestión de hacer ni ofender a nadie ni dañarle un evento que tenga la alcaldía, jamás. Sino que el señor alcalde, así como nos montó un decreto, mintiéndonos planeación de que con una resolución tumbada, ahorita que nos den la solución para mirar que tumbe este decreto y miremos a ver cómo nos puede solucionar, porque no es justo que se tengan que pagar 3, 4 meses en recibos de agua, en un costo alto y no haya devolución. El señor dice que esto no es cuestión de centroagua, no es cuestión de energía. Tumbe el decreto, señor, y nos da solucionar este problema. Y nos vemos afectados todos, todos los habitantes de Agua Clara, de La Paz. Estamos afectados con esos residuos, nosotros no podemos realmente subsistir con esos residuos. Nosotros somos personas que solamente subsistimos, porque realmente no tenemos ni trabajo siquiera. No es justo que el alcalde nos esté haciendo esto. ¿Cuál es la solución a esta problemática? Hombre, la solución es que el alcalde, hombre, si se equivocó en su decreto, que tumbe ese decreto, porque nos tiene que perjudicar, que tumbe ese decreto y ya nos soluciona el problema. Alcalde, por favor, esto no se trata, esto no se trata sino de dar una solución al pueblo que lo eligió, alcalde, por favor. Ayúdenos con eso, alcalde. Alcalde, no trate el pueblo así, alcalde. No lo atropelle más, alcalde, por favor. La comunidad espera que se solucionen sus inquietudes sobre el tema, pues no están satisfechos con las respuestas que se les han entregado. Gracias. 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 Gracias.